Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Noelia, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Noelia, parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Noelia, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Noelia, por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. No sé que hará ni si vendrá, mas yo la espero.